La pandemia ha marcado estos últimos años, ha marcado la economía, el empleo y hasta nuestras vidas. Por ello Alicante no quiere que este hecho histórico caiga en el olvido, homenaje que se perpetúa con la escultura, bocas que vuelan. Esa boca que se descubre después de pasar el terror de la pandemia, ese bloque de mármol alicantino que significa la fortaleza que hemos sabido demostrar, trabajando todos juntos, y esa puerta a la esperanza. Un monumento que tiene cuatro metros de altura y se encuentra, junto a uno de los escenarios, testigo del horror de la COVID-19. A las puertas del Hospital General Dr. Balmis, donde tanto drama se vivió y donde tanta vida se salvó. Un acto que ha servido también para homenajear a la primera fila de batalla. Caiga en el olvido la grave crisis que sufrimos, los muertos que hemos tenido todos en mayor o menor medida, y el agradecimiento de la ciudad hacia las personas esenciales. Natalia Ferro y Carlos Lorenzo son los artistas de este monumento, que desde hoy será fiel muestra de lo que se vivió, un hecho que inmudeció las calles, llenándolas de incertidumbre, una batalla contra un enemigo invisible que se saldó en la Comunidad Valenciana con 10.000 personas.